La verdad que sí, hicimos un pacto con Dios, digamos, por un día varo nos tocó. El tema del recorrido fue muy bueno, la gente conforme, los participantes conformes, les gustó, les gustó, y nos piden que volvamos a repetir, pero bueno, eso se verá con el tiempo, pero conforme todo, en realidad fue un éxito total. Bien, les comentamos a la gente, bueno, cuántos inscriptos hubo, y bueno, más o menos, qué recorrido fue el que hicieron, y bueno, cuánto tardaron en volver a llegar aquí al Paseo Parque. Bueno, inscriptos fueron 100 aproximadamente, tengo que ver bien ahora, corroborar bien. Y el recorrido se salió del Paseo Parque, hicimos una vuelta por San Carlos Sur, y de ahí agarramos el Camino de Láctea hasta el Camino del Puente, cruzamos una pasarela, hay un arroyo que tendrá 30 centímetros de agua, fuimos por la Cañada, hasta la Escuela de Rodríguez, hicimos un recorrido por Los Pinos, desmarcadamente en su momento, y después de ahí agarramos el Camino Central, y bueno, nos dirigimos hasta acá. Muy bien, ¿cuántas horas, cuánto tardaron en hacerlo? Y salimos a las 9.45 y llegamos a las 14, así que estamos rondando los casi... ¿Cuatro horas? Sí, más o menos, sí, sí, sí. También por las paradas que se hizo y demás, reagrupamiento y demás. Obviamente. Bueno, Miguel, vimos que hubo gente inscripta de todas las edades, inclusive Víctor, que pasaba los 74 años y que terminó Chocho en esta competencia. Bueno, en realidad no fue una competencia, sino un recorrido. Un recorrido, sí, sí, sí. Él hace mucho que creo que está en el tema, y dice, no, se la bancó bien dentro de todo. Sí, de varias edades, podemos decir de 16 años hasta los 70 y pico. Y lugares, sí, lugares son de Rosario, Coronda, Las Petacas, San Jorge, que sería, por ahí está cerca Las Petacas, Coronda, Galvez, San Jerónimo del Sauce, San Carlos, Santa Fe, Santo Tomé, y creo que no me estoy olvidando de ninguno más. Bien. Pero sí, no, bien, bien. Participaron bastante de varias localidades. Bien. Miguel, recordamos a la gente que todos los recaudados serán después donados a bomberos voluntarios. Es una colaboración. Sí, sí, todos los recaudados, exclusivamente para bomberos. Y ahora, bueno, dentro de un rato haremos un sorteo para los participantes. Y déjame agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro, a la Comuna de San Carlos Sud, a Leritier, Sociedad Anónima, Besones Sociedad Anónima, Laire, Pita de Tai, que se jugó con unos productos para la bicicleta, Garner Sport, que con una, creo que con una remera térmica. Y bueno, y gente de San Jerónimo del Sauce, también que donó dulce. Y algunos paquetitos de hierba, así que ahora sortearemos con ellos. Bien. Bueno, Miguel, felicitaciones. Y bueno, esto da el puntapié para que por lo menos los hagan todos los años. Sabemos que es siempre un sacrificio, pero realmente con el éxito de hoy eso impulsa a continuar. Sí, no, seguro, seguro. Sí, sí, la expectativa está con, no sé si este año o qué, pero una, por ser la primera vez que se hizo, salió bastante bien. Y déjame agradecer que me faltaba, si no me van a matar, a Daniel del Barco, que se también hizo obsequios, a JIB, los productos de Skechis y demás, a Megabyte, de Matías Bulino. No me quiero olvidar, no, porque los regales estuvieron por otro lado también, que yo ahora no me acuerdo en este momento, pero bueno, sépanme disculpar si no me acuerdo de alguno. Pero mucha gente colabora. Sí, sí, demasiado, demasiado. Muchísimas gracias.